de la joven Dayana Guzmán en el año 2010, habla de todo lo que tuvo que pasar hasta que fue declarado inocente de ese delito. El cantante reaccionó a propósito de lo que hoy en día vive el director de cine Gustavo Losa, a quien Televisa señala de haber violado a la actriz Carla Sousa, sin que hasta ahora ella lo haya confirmado. Tú viviste eso en carne propia, Kalimba, y que tanto llega a perjudicar en cuanto se aclara o no se aclara, cómo lo vive una persona cuando es señalado de algo y hasta que no se comprueba. Acabas de hacer una pregunta espectacular, entonces les voy a echar a ustedes la bolita. La verdad es que el que las cosas se comprueben, el que las cosas salgan a la luz, el que lo que haya o no sucedido llegue al público de la manera correcta y con la comunicación correcta depende de ustedes. Es una situación delicada para quien señala y para quien está siendo señalado. La situación es delicada definitivamente. ¿Cómo afecta como imagen, en tu trabajo, como padre de familia? La verdad es que esa es la parte menos importante. Lo que tú mencionaste, sí. A final del día lo que... A final del día cualquier rumor que haya sobre tu persona afecta directamente a tu persona. Cuando yo lo viví la verdad es que no estaba preocupado por mi carrera, estaba preocupado por mí, estaba preocupado por mi hija, estaba preocupado por mi mamá, por mi familia, estaba preocupado por mis seres queridos. Eso es lo que realmente pega, ¿no? Lo demás, como verán y gracias a Dios aquí están ustedes, lo demás se recupera, lo demás se trabaja, lo demás se muestra, la verdad. Kalimba habló también de lo delicado y desventajoso que es enfrentar una acusación de esta naturaleza, pues aún cuando se pruebe su inocencia, el daño moral es casi imposible de reparar. No hay una ley adecuada para ninguna situación en este país. Porque a ti que te saliste inocente, por ejemplo, ¿de qué manera te retribuyen todo eso que llegaste a perder tiempo? No, no, no. Lo dijiste, como hiciste la pregunta, la respuesta directa. Dime tú alguna ley que sea adecuada para cualquier situación de este país, adecuada. ¿Algún tipo de resentimiento por tus respuestas? No, mucho menos, y lo dije desde ese día, y lo voy a decir siempre. Yo le doy infinitas gracias a Dios porque ha limpiado mi corazón de estar enojado con quien sea, porque al final el día arrancó el resentimiento a quien iba a malgar es a mí. Entonces yo estoy bien tranquilo, amo mucho y deseo que todas las personas que tienen este tipo de acciones, pues en su corazón sea donde lo sanen. Gracias. Gracias. Gracias.